bienvenidos revisaremos el tema sobre nomenclatura química es de gran importancia la nomenclatura química ya que es la que designa las normas para poder nombrar a los diferentes compuestos orgánicos y los inorgánicos la IUPAC es el máximo organismo que hace y decreta todas las normas para establecer y nombrar a los diferentes compuestos químicos muchos compuestos son combinaciones de iones positivos y iones negativos los iones positivos y los iones negativos vamos a revisar que un ion positivo se llama cation debido a que es positivo y se llama anion debido a que es negativo se nombra el ion más el nombre del elemento el ion más el nombre del elemento electronegativo se nombra también y terminan en uro pertenecen también a los iones positivos los metales a los iones negativos los no metales los electrones siempre pierden pierden iones y los y los aniones siempre ganan compuestos iónicos para nombrar un compuesto iónico se escribe primero el nombre del anión en seguida a la conjunción de y finalmente el nombre del cation todos los compuestos son neutros la carga global siempre es cero al escribir la fórmula química del óxido de aluminio podemos ver que el aluminio tiene valencia 3 y el oxígeno tiene valencia 2 para poder realizar la fórmula del óxido de aluminio se intercambian las dos valencias y se forma el óxido de aluminio eso es lo que les puedo indicar gracias gracias